Adela, me estás patinando, guapa. No ha comido nada, José. O sea, no come nada. Adela, no come nada. ¿Qué no comes nada? Oye, Adela, haz el favor de comer. No quieres melón. No quieres comer, no quieres melón. No quieres nada. Ni jamón, ni nada. ¿Quién ha puesto esa botella Coca-Cola? Y que nos va a joder el vídeo. Que nos ha jodido el vídeo la Coca-Cola. ¿Qué estamos celebrando aquí? La subida. Ojo, que puede volver el 025. No, el 025 no vuelve. El que puede... Que no me lo quiten, ¿eh? Yo ya he dado al aviso, digo, si esto no sucede, a mí no me relajéis. No se toca ya. Ya está. Hasta la pancarta del MPB han quitado el 025. Ya les ha costado. No jodas. Ya les ha costado quitarlo. ¿Qué? La chica sigue, ¿no? La chica sigue. El 025 no está derogado. El 025 no está derogado. A Vitor le dejan hablar con 15 burradas tonterías. Y le aplauden la gente. Y encima ahí es que digo, pero ¿cómo no pueden aplaudir a esa persona? La gente aplauda todo. Qué vergüenza. Me dan ayuda. No mencionéis... No deis nombres personales, que esto luego va a la... Que va a la web. Y nos pueden demandar hablar mejor el pollo sin cabeza, la... Yo qué sé. Hombre, es que que te sigan un pollo, que te sigan el pollo con cabeza y con la chispirita del otro... Ya. Sería la hordia. Oye, lo del pollo sin cabeza... Pero ¿por qué? ¿A qué viene lo del pollo sin cabeza? El pollo sin cabeza es de Raquel. Pollo sin cabeza. ¿Alguno de los pensionistas o algo de eso? Es a... Qué bueno. A mí me gusta más hablar de la rapsoda, de... En fin. Oye, pero... Qué pesadez con el otoño caliente de los cojones, ¿eh? Está bien, ¿eh? Bueno, Miguel, no toques... ¡Tú no estás! Pero qué chapa. Pero si es que no hay chapa todos los días, todos los días. Bueno, ya empezamos. Luego... Luego lo colgamos en la red y la plataforma de Baracaldo está... Al final, pues eso, la maldita... Además, además... La plataforma de Baracaldo es independiente de las piladuras del otoño caliente. El verano ha sido... No se ha ido hasta en verso. Bueno, bueno. Luego van a decir, los de Baracaldo son los que han jodido todo. Son los que han jodido todo. Exactamente. Porque son... Luego diar. Están en contra de todo. Exacto. Y la coésped. La coéspeda, la coéspeda. Empezar sirviendo, ¿sabes? El pecado del mundo, la coéspeda. A ver, empezar sirviendo. Mira, esos son tres pollos sin cabeza. ¿Qué te pasa? Yo quiero... A ver... ¿Qué? ¿Ya eran pollos? ¿Qué? ¿Qué? ¿No eran pechuga? Pechuga no. ¿El pollo sin cabeza representa alguna plataforma o algo? Yo creo que eran pollos. El pollo sin cabeza es internacional. Creo que se va a Bruselas un día de estos. A Bruselas en caravana. En caravana. Es internacional el pollo sin cabeza. Ah, pues... A ver, necesito... Cuando vayáis a Bruselas andando... ¿Quién es el pollo sin cabeza? ¿El pollo sin cabeza quién es el pollo sin cabeza? Nada, el pollo sin cabeza no se menciona... Con la ambulancia. Necesito un tenedor. Un tenedor limpio. No, con la ambulancia fui a Madrid. ¿Puedes decir? Necesito un tenedor. A ver... Un tenedor. Limpio. Bueno, limpio va a dar igual. Venga, ahí mismo, dale. Tú más detajada. Toma. Venga, dale a la de la. Gracias.